...con medio de comunicación que me está entrevistando en estos momentos. Le habla el presidente del Jurado Electoral Especial de IAUYOS, Projubera Arónima Donato. Doctor, ¿de cuándo se han instalado ustedes en estos momentos y por qué motivo ha sido el apresuramiento también? Como es de conocimiento ya público, el día 5 de octubre del presente año, la fecha que se realizó las elecciones municipales y regionales en la sede de IAUYOS, jurisdicción del Jurado Electoral Especial, se suscitaron hechos de violencia, como quema de ánforas, en distintos distritos de la provincia de IAUYOS y también en la provincia de IAUYOS, lo que originó quema de vehículos, protestas contra el alcalde de dicha municipalidad, de hasta donde tengo conocimiento, y el riesgo existente a los bienes y personal del Jurado Electoral Especial y también de la OMP, motivó pues que el día 6 la OMP, que depende de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMP, dispuso su traslado acá a la localidad de Cañete. Al igual que nosotros, como Jurado Electoral Especial, dimos cuenta de los hechos y se nos autorizó el retiro de dicha ciudad hacia la localidad de Cañete, donde nos encontramos. También hubo actos de violencia al momento de nuestro retiro, lo que se dio cuenta y posteriormente el Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución por el cual dispuso pues el traslado del Jurado Electoral Especial de IAUYOS al Jurado Electoral Especial de Cañete, donde fuimos albergados inicialmente. Posteriormente ya se ha conseguido un lugar aparte porque no tenía pues el mobiliario necesario para poder trabajar con normalidad y en la fecha ya estamos funcionando en nuestra sede de Cañete, que está ubicada en la urbanización Libertadores, Manzana del Ote 8 del Distrito de San Vicente de Cañete. Como referencia está a la espalda de la comisaría y al costado de la deportiva Beto Di Laura. Extraoficialmente tengo conocimiento pues de que ha habido protestas principalmente contra la participación en la contienda electoral y el resultado de las elecciones de parte del candidato, el señor Diomides Dionicio, alcalde actual de la provincia de IAUYOS. Creo que ha estado dirigido principalmente a ello la protesta o se ha tomado como referencia esa protesta dirigida a él y lo que guarda relación con el resultado del proceso electoral. No existe una protesta o por la forma como sucedió los hechos en los distintos distritos y en la provincia de IAUYOS pudiera haber estado pues encaminada en frustrar la elección con destrucción de actas en diferentes lugares. Sin embargo también la Oficina Nacional de Procesos Electorales regula directivas frente a dicha situación. De tal manera pues que existen actas que han motivado el cómputo del resultado electoral y que ya la Oficina Nacional de Procesos Electorales que se puede visualizar en la respectiva página ha determinado el resultado de las elecciones que todavía solamente estaría pendiente de ser agregada a dicho resultado 10 actas observadas de actas de mesas de sufragio del cual va a emitir, existe pues, va a motivar un pronunciamiento de parte del jurado electoral especial respecto a la validez o no de dichas actas y con la misma ya se tenga un resultado completo del resultado electoral. Como entendido por información, en el único lugar donde se habrían destruido la totalidad de las actas antes del escrutinio incluso es en el distrito de Huangáscar, me parece, y en los demás, bueno, creo que existe pues ya se ha hecho ya el cómputo necesario, ¿no? y solamente serían pendientes de que se contabilicen con el pronunciamiento de las 10 actas observadas que este jurado electoral también con las limitaciones que ha tenido y ha emitido pronunciamiento y eso ya eso se puede visualizar en la página del hombre. ¡Gracias!